El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. 16 de Diciembre, Salmo 84. Dejen cielos caer el surrocío y que las nubes lluevan al justo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo. Ya está cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo.